Sabemos cómo crear variables y vamos a ver ahora en más detalle lo que son las operaciones matemáticas que se pueden realizar con ellas, las más básicas. Lo primero que quería también mostrarles es que uno puede hacer comentarios en JavaScript. Cuando utilizamos dos veces este signo, todo lo que escribamos acá no es tratado como si fuera código, sino que es ignorado. Fíjense que si yo escribo algo así y ejecuto la página me va a salir un error, porque esto es algo que no pertenece a la sintaxis del lenguaje. Entonces si yo quiero dejar un comentario para darle un sentido a lo que voy a hacer, vemos que no pasa nada, es ignorado. También yo puedo crear un comentario que dure por varias líneas, haciéndolo de esta manera. Con el slash y ven que finalmente le puedo dar cierre así. Y aquí ya estamos fuera del comentario. Entonces vamos a ver dos ejemplos de operaciones matemáticas sencillas. El primero es cómo pasar de horas a segundos. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Lo que quiero aquí mostrarles es cómo realizar una multiplicación. Entonces vamos a definir la variable horas. Vamos a imaginar por ejemplo que tenemos tres horas y queremos sacar la cantidad de segundos en esas tres horas. Entonces voy a multiplicar la variable horas con este signo, asterisco, por 3600. Y luego vamos a mostrar en la consola nuestro resultado. Entonces ahora recargamos la página como de costumbre, F5, y vemos acá el resultado. Si hago dos horas en vez de tres horas, voy a recargar la página otra vez y me muestra 7200. También les quiero mostrar algo un poco más avanzado, que es cómo pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Tenemos que esta es la fórmula. Y van a ver que es bastante sencillo. Lo voy a poner acá grados Celsius. Le vamos a poner 30 grados Celsius. Y los grados F nomás le vamos a poner. Vendrían a ser la cantidad de grados Celsius. Y ahí es donde tenemos una fracción. Simplemente 9 dividido por 5. O sea, este es el signo división. Y luego más 32. Y mostramos esto en la consola. Grados F. Vamos a nuestro ejemplo, recargamos la página. Y me muestra el valor en grados Fahrenheit. Aquí también está el tema de... Se pueden utilizar también paréntesis. Para definir el orden en que ocurren las operaciones. Por ejemplo, si yo utilizo un paréntesis acá. Todo lo que está dentro del paréntesis va a ocurrir primero. Y luego va a ocurrir el resto. Se cumplen en realidad las mismas reglas que en el álgebra básica que vieron en el colegio. Entonces no voy a ir en mayor detalle respecto de eso. Ya que no sé si los proyectos que ustedes tienen en mente realmente involucran muchos cálculos. Pero si están familiarizados con lo que es el álgebra básica, esto funciona de igual manera. Entonces en resumen, hemos visto ya las operaciones. Nos faltó ver solamente la resta, que es simplemente el signo menos. Entonces las operaciones son más para sumar, este es para multiplicar, dividir y restar. Esas son las cuatro operaciones aritméticas básicas en JavaScript. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!